riquísima se ven miren como pueden ver hice unas empanaditas de plátano y me quedaron miren rica ay qué rica se me dicen una una cuando yo hago y le llevo mire tía maría estas empanadas y son riquísimas porque la poleada el sazón de la poleada que riquísima miren y yo no le ando revolviendo harina a la masa del plátano la pura plátano por eso es que yo me quedan suave rica mira no te diste cuenta vos que por ahí mataron una mujer a donde por la 14 por la 15 dicen que mataron una de guatemala que triste pobrecita y tenía como 45 quien la mató el marido dice el marido es el que tenía 24 años y 45 y el hombre la celaba demasiado dice y oigo decir yo yo no sé nada que la empujó y pegó en algo y hay ahí o sea que sin querer fue que la pero qué lástima porque ya arruinó su vida si arruinó su vida arruinó su vida porque él ya salió preso y la pobre mujer se fue al cementerio y tendría hijos ella o para que tenga 45 años ya tenía hijos cree pobrecita ella y pobrecita el muchacho que le desgració la vida usted acaba de bueno usted hizo el intento en hablar en inglés verdad le preguntaba usted que porque a usted no se le quede el inglés pero las malas palabras sí ah esa mierda sí queda pero yo el inglés no sé la mera neta las malas palabras sí porque como son malas palabras ay dios mío cuando pido una pizza yo la pido jimmy one pizza de peperones no peperón sas la dijo bien y me entiendo esa es la cosa gumoni yo digo nada cuesta bueno aquí tenemos a bernardino nuevamente ya con los me va muy bien no sabe la corrida que ha dado para buscar estos audífonos porque no sabe pero quiero que me cuentan las empanadas que empezamos a hablar anteriormente porque se ven riquísima ya se la comió voy al carro ya se la comió mire ve aquí estoy sabrosiándome ya hay una porque no quiero abusar y mi cuñada que lleve porque están riquísimas no se ve muy muy deliciosa que se ven muy deliciosa se ven muy deliciosa cuando vamos a hacer tiempo para que venga nueva york para que me haga una vaya pues aquí lo espero no él le está invitando a usted tía que vaya a nueva york para hacerlas allá dice ah pues yo voy hijo sí porque usted está bien perdida porque esto va a lo largo bueno esperemos que no tan largo esperemos que ya saquen una vacuna que sea aprobada y empiece y empecemos a ser vacunados y me dicen que esa vacuna es el sello de la bestia usted el sello de la bestia no no creo no creo vamos a mantenerlo positivo vamos sí vamos a mantenerlo positivo que gusto verla gracias mi amor para los seguidores de la tía maría que no te conocen conocí a la tía maría hace cinco años estuvo mi programa de radio aquí en new york y hemos sido amigos de ese momento la quiero muchísimo no hay una señora más real en la paz de la de la tierra que no sea la tía maría es que yo no ando con mierda yo hablo la al pan pan y al vino vino y hablando de esa señora muy vulgar no mire sinceramente yo creo que lo más bonito de usted es que usted es transparente usted es real usted dice las cosas como son y yo prefiero que a mí me digan las cosas como son a que me la estén decorando y por detrás es otra cosa y le metan el cuchillo exactamente exactamente esto estamos llenos de hipócritas me soplaron por ahí que usted tiene unos reggaetoneros favoritos pero pero tía María yo no sabía que a usted le gustaba la carne fresquecita yo no sabía que a usted le gustaba la carne fresquecita porque entre Nicky Jam Daddy Yankee Anuel y Lunay Lunay siendo el más jovencito que lindo que los amo Lunay siendo el más jovencito Lunay siendo el más jovencito por ese se fue, no se fue por Dariyaki que tiene una trayectoria de 25 años ni Nicky Jam se fue por el más jovencito ¿Cuántos años tiene Lunay? Lunay creo que ahora acaba de cumplir 21 años algo así ¡No! ¡Sí! y ella que habla que mucha diferencia no es buena dice no pero yo le digo que si fuera te llamaría te llamaría le gusta la cuajada pero si yo fuera muy joven mi amor yo le digo yo le digo que en una relación uno de los dos tiene que ser el feo y uno de los dos tiene que ser el viejo yo lo tengo lo tengo comprobado uno de los dos tiene que ser el feo y uno de los dos tiene que ser el viejo pero entonces entre Anuel Daddy Yankee Nicky Jam y Lunay ¿por qué ¿por qué le gustó más Lunay? porque son lindos el físico ay qué lindo papacito bello le gustan los colombianos el cuerpo qué lindo bien sexy no y ahora los hombres se están haciendo el cuerpo como las mujeres se van a hacer cirugía y todo eso sí ¿con qué se hacen aquellos? para todo cirugía tía María para todo para todo para todo de verdad sí ya ya le dicen le dicen la cirugía del africano ajá tía porque de verdad ya es lo que yo le digo se acabaron yo por no hablar chavacanada pasarme de butupe pero usted me entiende sí no yo le entiendo se acabaron y cabezona se acabaron las palomas pequeñas se acabaron las palomas pequeñas dejaron dejaron de existir las palomas pequeñas la mujer también se hace los labios gruesos oh wow sí ¿cómo es que le dicen a eso? a una amiga que ella se mandó a hacer le dicen el pelo y los labios gruesos ay padre esa no es la famosa vaginoplastía sí esa es quizás ay padre esa ¿cuál es la operación para volver a ser virgen a la mujer? dicen que en Santo Domingo lo hacen una amiga dice que se fue a hacer y ha tenido como ocho hijos esa amiga ahí en la República Dominicana lo que va a encontrar es mucho sanki-panki mucho sanki-panki yo me siento la mujer virga ya porque tiene más de cinco años de no tener relaciones cinco años de no tener relación yo me siento ah no ya eso ya eso se cerró me siento sabroso el hombre ay padre no ya eso se cerró tía María cinco años sin uso más de cinco más de cinco y por qué y por qué y por qué ha esperado usted tanto tiempo tía María una señora una señora está esperando a Lunay dice de Lunay estoy esperando ay papá tú oh usted está esperando a Lunay para que le vea a Lunay me he enamorado del presidente escuché escuché eso por ahí también tía María de que usted es un hombre más lindo que usted le ha dicho a la primera dama quítese que llegué yo le digo le digo le digo a la primera dama quítese que llegó que yo ahora yo soy para la persona que no me conocí yo soy del Caribe yo soy la República Dominicana pero soy orgullosamente uno de los fanáticos más grandes del presidente Bukele varios dominicanos me dicen deseo tener el presidente que usted tiene ¿cree que no es un orgullo para el salvadoreño? arriba el salvador ¿cuántos hospitales? ¿cuántos presidentes han entrado solo para estafar la gente aguantando hambre uno allá y ese hombre ¿cómo ha dado ayudado? no solamente lo que ha hecho por el país dándole dándole a la ciudadanía sino su manera de trabajar ha servido como ejemplo hasta para los mismos Estados Unidos un país tercer mundista porque venimos de país tercer mundista a un país de primer mundo le está enseñando cómo es que debe de estar lidiando con la pandemia más desastrosa en nuestro con comida a los vecinos con todo a los vecinos y dale a Honduras y a Guatemala ¿cree que no es bello ese presidente? yo creo que primera vez que yo escucho de algo así ¿right? que un país centroamericano le da pero por eso pero por eso te amaría que terminan feo terminan mal totalmente pero arriba el presidente Bukele que con toda la sinceridad está haciendo un trabajo fenomenal y y ojo ojo tía María tenemos que protegerlos tenemos que proteger al presidente porque usted sabe que los malos no están contentos de que él está haciendo lo que tenga que hacer con la plata del país los otros los hablando como usted habla los ladronazos están molestos exactamente exactamente pero no mi felicidad es para El Salvador porque es un ejemplo para el resto de Latinoamérica es un ejemplo para el Caribe sí totalmente y lo mejor que tiene Bukele ¿saben lo que? ajá joven está jovencito como a usted le gusta bien lindo que es Frankie Fernández también que no sé si lo has conocido él vive en el área de Nueva York él le ha hecho una canción a presidente Bukele y bachata y la tía María va a salir bailando esa canción me ha puesto esa canción a mi lindo presidente del Salvador me gustaría escucharla definitivamente Frankie si estás aquí en el área de New York pasa por el Broadcast Center que me gustaría conocerte y escuchar esa canción de verdad oh my god ustedes saben que yo tengo ya casi 20 años en esto de la industria del entretenimiento de televisión de radio gracias a papá Dios hace dos años me gané un Emmy para el programa que sí thank you so much para para Telemundo entonces lo que he hecho es que en esta era todo el mundo está que quiere desahogarse quiere expresarse quiere crear contenido quiere tener un podcast quiere tener un programa de televisión entonces yo dije ¿sabes qué? vamos a hacer algo vamos a hacerlo por nuestra gente que tengan un lugar donde tengan equipo profesional y puedan crear su contenido puedan crear contenido bien lindo bien bonito para su canal de YouTube para su Instagram para lo que quieran y sobre todo sobre todo que es lo más importante súper súper baratísimo porque lo que pasa es que cuando yo le enseño en la clase de estudio que tenemos aquí estos estudios son súper caros entonces a nuestra gente ¿se acuerda aquella belleza que tiene ahí usted? no ahora tengo otro el doble del tamaño sí ya lo va a enseñar para que veamos sí 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 tengo otro el doble del tamaño y es es para la gente para que vengan acá se pueden hacer miembros mire 69 dolaritos al mes y cuando vienen a ver ya están creando y aquí la misma cámara que yo que yo estaba usando que ganaron el Emmy con esa estamos y le digo que le doy gracias a Dios porque sinceramente esto es algo que yo hubiera me hubiera gustado tener cuando yo estaba empezando o cuando yo necesitaba espacio y no tenía plata entonces esa es esa es la idea de de todo esto y la vamos a traer para acá para que haga un bailecito y haga una entrevista desde aquí yo voy a ir cualquier rato hijo cuando ya calme la epidemia yo voy a ir a su radio su radio su estación su estación para grabar y bailar y hablar porque tenemos dos estudios de televisión tres estudios de radio y un área grandísima de conferencias claro 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 y todo para nuestra gente porque yo quiero que ellos tengan acceso a equipo súper profesional tú quieres aprender televisión tú quieres aprender radio tú te quieres meter en esta industria aquí yo tengo nueve maestros certificados por el estado de New York que te van a enseñar a ti cómo es que todo esto se hace encima de eso son personas profesionales que aún están activas en la industria que trabajan para Univision que trabajan para para CNBC en la ciudad son personas súper súper profesional I can't wait to show you this I can't I can't si se quieren comunicar contigo por dónde te pueden conseguir súper fácil para todas las personas que se encuentran en el área de New York el website es súper simple es broadcastcenterny.com y le voy a estar mandando información que ustedes van a estar creo yo que poniendo allá en la página pero es súper fácil envíala porque te lo compartimos sí broadcastcenterny.com súper 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 fácil súper fácil la tía María está aquí queriendo ver cómo vamos a enseñarle el estudio voy a sacar voy a sacar aquí déjame ver primeramente mira por acá estoy en este momento en el estudio de televisión voy a venir hasta acá para que vean el estudio de televisión y esto esto es una pared tiene un video de 12 pies de ancho y por aquí como ustedes están en el del DMV tengo acá el Capitolio para poder hacer programas informativos comunitarios para que la gente se pueda informar aquí en el video le puede poner lo que usted quiera lo que usted quiera pero quiero presentarles algo o mostrarles algo súper 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 como decimos en la República Dominicana súper chulo que estamos haciendo aquí que me siento sumamente orgulloso hoy mismo terminamos miren esto el arbolito de Navidad donde vamos a estar regalándole fotos de Navidad a nuestra gente completamente gratis gratis porque usted sabe que hay personas que no tienen no tienen dinero la cosa está un poquito difícil y y queremos hacer poner de nuestra parte para que ellos puedan gozar de 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 lo que es la Navidad por acá tenemos un estudio de radio para cuatro personas vamos a ver por aquí no le voy a enseñar no le voy a enseñar exactamente todo porque se toma tiempo pero pero por acá miren este otro el área el área de conferencia y allá atrás hay otra pared de video de doce pies de ancho para que para que se pueda hacer toda clase de entrevistas tú puedes hacer conferencias rueda de prensa lo que a ti te guste aquí tenemos miren esto tenemos nuestro estudio de radio para seis personas así que piensen en el en el programa de radio más grande ya del dnv lo hacen en un estudio como ese así que vamos a llegar por ahí mi amor yo de aquel día que fui donde usted hoy si voy a ir cualquier rato y vamos a grabar y bailar que vean claro pero pero yo necesito algo y que necesito que usted lo sepa que es muy importante para mí yo soy un hombre soltero entonces yo necesito que usted venga con unas cuentas salvadoreñas porque me han dicho que las salvadoreñas usted sabe son mujeres muy bellas entonces yo quiero como soy soltero tráigame algo el hombre el hombre no solamente vive del pan el hombre no solamente vive del pan tía María yo le consigo una una sobrina una novia claro claro para todas para todas las damas que están ahí todas mis salvadoreñas preciosas estoy soltero sin compromiso bueno tengo dos niños esos son mis compromisos que los adoro con todo con todo mi corazón pero estoy disponible así que bueno pues que pronto llegaré con una chava que le guste a usted bueno me va mandando fotos usted tiene un montón al de seguidoras si bastante no muchísimas gracias Bernadino por compartir lo que tienes tú en Nueva York para nuestra gente para nuestra comunidad en realidad es un servicio a nuestra comunidad porque hay muchos que quieren grabar quieren ser youtuberos o programaciones para Facebook o ahora TikTok como todas las plataformas de las redes sociales en realidad hay demanda entonces si tienes una idea pues ahora tienes comunidad latina tienen aquí a Bernadino Rosario en Nueva York en el broadcast center ny.com ahí puse el el website si y solamente quiero decir esto para después dejarlo ustedes que sigan con el live y es que fácilmente si lo podemos hacer desde un teléfono en la casa pero no es lo mismo ya ahora YouTube está empujando para que el contenido que aparezca en YouTube vaya subiendo de calidad porque es demasiado demasiado contenido que está sobresaturado entonces ahora YouTube está empujando poco a poco que ese nivel de calidad vaya subiendo y vamos a llegar a un punto donde YouTube le va a pedir a las personas que el video se tiene que ver semi profesional entonces para eso estamos nosotros aquí aprovechense ahora que estamos arrancando tía María hola I love you I love you so much thank you so so much nos vemos pronto venga por acá perfecto mi amor al rato te visito mi rey hermoso I love you bye bye adiós mi amor bueno qué sorpresa bonita porque Bernardino siempre se ha mantenido contacto y él como dice Granación mi tía es bastante importante es bueno es bueno sí tía bueno lo que le empezaba a decir lo que empecé a decirle que una sobrina está desesperada y necesita le cuenta lo siguiente porque necesita su opinión ajá yo estuve casada y mi familia ha querido que vuelva con mi ex ya llevamos años con ese dilema pero yo no lo quiero no quiero saber nada de él mi familia se ha empeñado a que regrese con mi ex pero yo he conocido a otro hombre y mi familia lo sabía pero no a fondo porque mi madre no lo acepta y le digo que no odia a nadie sin conocerlo entonces decidimos vivir juntos y ahora que estamos juntos mi madre no me habla mis hermanos tampoco me hablan y lo peor que dicen ser evangélicos y me da mucha vergüenza a mí por mi pareja porque él es muy bueno conmigo hay veces que he pensado quedarme sola para no seguir así con mi familia ¿qué hago? ella sabe por qué dejó al marido porque solo la cuchara sabe ver el mal de lo que si viene sido buen hombre no lo deja ¿ah? es como yo ay que ella es la enojada y nadie sabe solo la cuchara sabe ella si lo dejó es por algo y tal vez ella nunca le confesó a los padres lo que él se contaba eso tiene que decirle a su mamá mamá yo lo dejé por esto y esto y este hombre es de oro y que no le importe que la nana no lo quiera hombre ¿vea? la madre los hermanos toda la familia está en contra de ella que no jodan ellos no saben la vida tal vez que él le dio además ella es una adulta ella no tiene que meterse en ella ella es una adulta si fuera de 15 años está bien pero ya vieja no tiene que meterse en la vida de ella tal vez ella nunca le contó como era el ex ¿verdad? porque hay mujeres que solo aguantan y no pero se rebalsan y los dejan y nadie sabe porque hay gente secreta que no le gusta contarle los problemas a los papás pero ella ya lo dejó ella ¿sabes por qué? y vos vivís tu vida hija si ese hombre es bueno ahí está no le hagas caso a tus padres vos contale la verdad que por qué lo dejaste si le gusta dos costos tienen ¿verdad? si le gusta y si no porque simplemente usted está viviendo con él usted haga su vida y ahí déjelo que no se enojen su papá y su mamá y sus hermanos usted va viviendo con él y si usted se siente bien con ese hombre por algo dejó el ex celsa flores marx dice exacto y correcto tía maría celsa de la de flora cabal celsa mirate mi amorcito lindo en realidad a veces la gente la familia es muy metida ¿verdad? y tienen que respetar claro yo me acuerdo que mi mamá me decía mira hija que es triste criar uno solo los hijos venía Juan vendémela haciéndole caso y cuánta mierda no me hizo ah nunca me respetó entonces al final dije yo no más vaya que estoy feliz yo de la vida sufrió pero pero hoy estoy gozando mira pues mira a veces no hay mal que por bien no venga él me decía que me iba a matar si yo andaba con otro hombre y va de joder y como vos te estás dando gusto y yo a pico seco le decía y mira mira Sandra si cuando uno yo lo adoraba el alma pero siempre hay un final que decía yo nunca me respetó nunca aquí nunca pero uno está ay me acuerdo cuando me desvivo me acuerdo aquí nunca se olvida un hombre ajá allá si hay ambos un hombre que es cariñoso atento aquí y allá se olvida aquel hombre por eso te digo hay hombres que salen mejor que el marido de uno que el original que el original es que eso así es Sandra que tal si esta muchacha solo ella sabía que sufría y nunca le dijo a los papás hoy allá de ese hombre bueno que esté ahí con ese hombre que es ella que va a vivir con el hombre no los padres ni la mamá ni los hermanos está como esa otra sobrina que por cierto creo que ayer publicamos ese video que le decía que el esposo la había dejado a ella por otra y él quería regresar quería estar con los dos la amenazaba ella es que estos cabrones son egoístas no rajan ni le prestan el hombre dándose gusto allá con la mujer y ella pico seco coma lodo entonces dije yo coma mierda el dándose gusto voy a darme gusto yo ¿verdad? y solo así se olvida un hombre mientras si uno está de pendejo de acuerdo cuando me besaba cuando me echaba aquí con él nunca se olvida un hombre yo decía puta decía yo porque yo te voy a decir que yo estaba ciega y me dice una señora no María ella cuando tengo un año me dijo lo va a olvidar usted está loca le dije sabe yo como voy a olvidar a mi esposo y es verdad palabras como ellas ya pasaron por eso quedan de experiencia igual a yo que aconsejo que todo lo sufrí yo y yo lo digo hay gente que no lo piensan y no lo dicen y yo me vale verga yo lo digo pero usted lo dice también porque usted lo vivió y no quiere que su sobrina sufre lo que yo he sufrido hoy Sandra en estos dorados tiempos es rara la que sufre por un hombre hoy si mañana se dejan a otro día anda con otro y quizás está bien porque yo decía porque mi mamá me conservaba no hija es duro criar uno solo y salir criándolo yo solita yo le aguanté aguantando porque y nunca me valoró vaya pero ese orgullo tuve yo que él me dejó no fui yo que le puse los cachos que diga que lo dejé porque él andaba puteando pero los hombres nunca se echan las culpas ellos solo que uno que es muy brava que es aquí yo nunca le puse los cachos nunca porque eso he dicho cuando uno no quiere que el hombre se deja él como ya no me quería me dejó lily barrientos dice no lloren solo acuérdense acuérdense lo malo que le sirva de capricho porque si uno se pone a decir ay me acuerdo cuando me echan de fiesto ay me acuerdo con nunca lo voy a olvidar y hay otros mejores así es que pero cuando uno expando por ejemplo yo mira aquí estoy sola pero estoy feliz julio ramírez le dice tía mi ex me dejó por pobre y hoy que tengo mi compañía quiere que deje a mi novia y que regrese con ella que me que coma lodo que coma lodo no seas pendejo sate con tu mujer no seas pendejo basura que a usted no la volvás a recoger coma lodo porque hay hay mujeres Sandra que porque está ya el hombre que no se le para andate vos tenés con ese hechaque es que ya no quieren al hombre si uno si el hombre ya no se le para si está joven hay que alimentarlo jugo a zanahoria con naranja huevo vacío con zanahoria y a veces de debilidad el hombre se le baja la naturaleza entonces uno tiene que alimentarlos hay que cuidar el hombre sea que esté enfermo sea que no en las buenas y en las malas vean así es pero hay mujeres como te cuento ya les conté que un hombre ya llorando llegó a mi casa ay 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 como un niño y que pasa Julano mi mujer me echó porque no se me para ay perdón que me ría ajá y él tenía 50 años vos estás joven le digo yo hola Silvia solo trabajo y trabajo y mal alimentar y vengo jalándoles pastillas dándoles huevos de parto dándoles cerveza negra al ratito y andaba y como ya es que mira el hombre muerto de naturaleza comió mierda se muere la moral la autoestima está caído ahí es la mujer que tiene que alimentarlo porque hay hombres que por ejemplo el que tiene azúcar eso es duro también porque yo conozco uno que tiene 60 años y él lo echó la mujer porque no se le paraba pero entonces eso no es amor porque la mujer la esposa tenía que atenderlo a él entenderlo por su enfermedad enfermedad y él me lo contó mira María yo me paso a decir esto mira yo no tengo marido y no me dan ganas como yo me inyecto y él solo pastilla pero dice que no funciona para nada vengo yo y le traje una caja de pastilla y como te han caído Julano mira que bien a veces debilidad a veces debilidad porque más que estar solo el hombre no se alimenta bien le pregunta la mujer que tiene que buscar algo para él le pregunta Lili Barrientos donde venden la cerveza negra tía ahí en El Salvador la venden y aquí no aquí no no he visto yo cerveza negra a ver si habrá como no la he buscado no sé si habrá pero esa cerveza le manda muerto con huevos de pato de yasta con el chicken disparado mira un hombre y la mujer pasa porque el odio lo tiene y nunca muere pero el hombre cuando de Bogota aquello comió mierda comió mierda y la mujer no en que se le muera la gana pero el odio lo tiene para servirle al hombre pero el hombre jodido el hombre es más jodido porque se le bajó aquello y cuesta que ya se muere y se muere será tía tengo una curiosidad será que a veces también al hombre se le muere con la esposa pero ya cuando se andan travesuras mira te voy a contar una amiga me dijo mi marido ya no mamita para llenar y llenar chorizo me dijo y no se le para ella me contó en confianza eso nada hacer con él donde allá mamita hay alguna muchacha jovencita y no le empreñó y le digo yo Julana le digo yo con vos que no le das ganas porque pego a esa hija le digo sí afectó ella mira que pasa eso que no hay amor o tal vez ella está jugadita igual a él y tocó duro y todo despertó aquello yo conocí una señora que ella bueno sí ahora ya está señora pero cuando ella estaba casada dijo que ella aquí y el esposo vivía en El Salvador y dijo que no importaba porque al esposo ya no le funcionaba después los rumores que el esposo había pegado a un hijo es lo que yo te digo a veces con la vieja de la casa ya no se les para ya están aburridos como como uno que te den frijol y frijoles ya ya por último se empachan así esa mierda no pero yo creo que se le puede poner diferente esa asombia cuando quiere de verdad a Andrés nunca le aburre esa es la cosa cuando uno quiere no le aburre yo no sé porque los hombres son así pero ya me han dicho unas mujeres ay es que mire me dijo una mujer yo mi marido ya no lo quiero si ahí estoy con él me dijo porque es el padre de mis hijos y no le dan ganas con él ya no me decía a huevo me aves de dormida me chinaste ya me digo yo Dios mío de verdad como llegamos pero que triste también hacerlo sin amor es sin amor y le digo yo puta ya la cago usted le dije yo tanto años de estar junto y ya no lo quiere es que ya no él o yo gallo me echa y como le digo yo jodiendo no que me deja grave a mí y él metiéndola y dice que le dice y por qué vos y esto le dice ella es que sosocodita mi amor dice que le dio y me tiró la carcajada y yo pues es que bueno usted lo hace estaba rápido y le digo yo no me dio no es eso que él es así desde que yo me casé con él me dijo así es él me dijo y yo estoy porque es el padre de mis hijos me dijo por lo gallo bueno pero entonces lo quiere y más que todo lo respeta así que es bueno verdad si es bueno porque ella ya al tiempo está con él pero hoy no ya no me dijo ya ni quiero hacer nada con él me dijo porque puta me deja grave me dijo bueno que consigue un amigo del baño ya estuvo por eso verdad para toda el resto que compre una eléctrica ay Dios ese es mi consejo porque hay muchas cosas vos que no lavas no planchas ni nada y nadie va a contar que busque la ayuda verdad que busque la ayuda Chinito Matas dice tía María me encantó que me respondió en tiktok ahora soy su seguidor su fan corazón la queremos mucho tía María saludos mis amores como se llamé chinito 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 Matas chinito Mata que Dios te bendiga mi amorcito saludos tía María desde Comayagua Honduras tía usted en tiktok está súper caliente ahorita usted está bastante caliente caliente gracias a Dios creció rápido ahí su página creció rápido gracias a Dios bueno ahora todas las redes están YouTube yo creo que ya no me ofende mucho no bastante gracias a Dios porque me han ofendido a veces he querido tirar las toallas ya ya llegó al punto que la gente se adaptó ya la gente la conoce ya la gente la conoce la noche decía yo porque yo lo hago para que se diviertan de mí y lloraba y un pero no no le doy gusto yo sé yo sé que mucha gente me aprecia y hasta mira cuántos años llevamos y yo no me arrepiento pero hubo un tiempo que me ofendía y yo me ponía a llorar porque decía yo yo no le hago mal a nadie pero es que usted se da a respetar ya la gente ya la conoce saben qué clase de persona es que es una señora de respeto pero que simplemente usted habla directo sin pelos en la lengua es que lo pierde y no lo hable yo lo digo así mismo y a mí me vale así es verdad así es porque yo les digo experiencias son compradas yo lo he sufrido y no me gusta que un hombre jode a una mujer o que la vea como mierda que la respete y es la mujer que respete a su marido también y cuando no se quiera se deja ese es mi consejo de la tía Marilla así es porque yo tuve mi marido dos maridos y nunca les puse los cachos porque dije yo yo los quería y y a mí me salían antes hombres de rico mira una vez recién dejada me salió un ganadero que me ponía me compré una casa en San Miguel me ponía un negocio un hombronazo guapo con una gran pistola y un forrán forrán las cruces con un las cruces y yo me bajé del bus recién dejado el papá de mis hijos y dice a seguirme aquel hombre en el carro y yo me bajé del bus y me asiguió como cuatro cuadras cuando me dice allí por el Sinaí mire me dijo yo quiero hablar con usted y ya me paré y yo va y empieza desde que me dijo y tú no tienes esposo no le digo me dejó y como se llamaba y ya le di el nombre él es mi amigo para qué me dijo el pendejo que era amigo de él ay no le dije usted lo conoce mira él te dejó porque ella no te quería me dijo yo te voy a hacer una mujer feliz te puedo comprar una casa aquí en San Miguel me dijo y te pongo negocios que vos me gustaste desde que te bajaste del bus yo estaba gorda entonces 37 años joven 36 como que le decían chula chula mujeres chulas mujer más linda me decían pero a veces la sangre la gracia entonces gracias le dije yo y te invito que el viernes vamos a comer y que no sé qué otra mujer pica yo pero siempre yo con la esperanza de mi marido él me lloró Sandra él me lloró pero yo ya pero no dejaba la otra no ah entonces no y para qué estar con una mierda vivo como le dijo usted a su sobrina del video que el hombre quería estar a dos tetas a dos tetas y está jodido así le mandó corregir a alguien ahí y le dice por qué dos tetas que no son cuatro porque son dos mujeres no pero a dos tetas dice uno dos mujeres pero así es el hombre balabergista que no valora lo que tiene en su casa yo he oído hombres que dicen yo mi mujer la adoro me dice y yo la mujer si se me mete yo le digo yo tengo mi esposa que así acepta bajo diágenes vaya esos hombres respetan pero también no sirve porque cuando uno quiere de verdad tiene que respetar profundamente vean así es y si lo hizo una vez que se arrepiente y le pida perdón y no lo vuelva a hacer pero si el día de mañana como yo perdoname que estoy esto lo volví a hacer perdoname que estoy esto y lo volví a hacer a las tres desde la verga dije yo nada de perdonar y él me lloró pero yo ya no Nelly Viagra me encanta tía María muy alegre se parece mucho a mi madre es muy alegre igual que usted bendiciones de Honduras siempre siga me viendo para que se recuerda de su madre muchos saluditos tía María le dice Dulce Ponce gracias mi amor Dulce Ponce Celsa le dice bella tía María gracias Celsa novia Muñoz tía María dice mi hijo que si usted tuviera 80 años menos él se casaría con usted él tiene 30 ay no ni 80 que tiene bueno bueno por hacer la broma no tengo 80 salúdeme a mi esposo Adrián Mora y a mi hija Izzy Mora desde Carolina del Norte la están viendo tía le dice un saludo para todas ellas de Carolina del Norte al esposo de se me fue bueno hola tía salúdeme de rato le estoy mandando saludos María Villalobos un saludo a María Villalobos le manda la tía María le dice aquí Selvin Julián tía Selvin Julián que es muchacho tía pero no solo las mujeres sufren es cierto hay hombres que lloran Sandra hay hombres que lloran una vez vino un hombre a llorarme aquí que lo había echado la mujer y me dijo yo creo que me he topado ella porque yo por ninguna mujer lloro pero como cada camarón tiene su sacador si él jugó con las mujeres anteriores este es el pago porque Dios tarda y no olvida lloraba como un niño y por mí le volvió a hacer caso la mujer pero él dice que él era motorista y que hasta tres mujeres se juntaban en la terminal o en el bus que él andaba manejando y hoy las estoy pagando yo creo que mi mujer me dijo me ha curado bueno le dije yo es pago que está recibiendo la mujer se respeta y es que es verdad dice Lili Marientos que son más llorones que las mujeres los hombres son más llorones que uno tiene más huevos uno que por eso dicen el dicho que tiene siete huevos la mujer hay hombres que lloran y lloran y a veces se mueren solo porque no olvidan la mujer ¿me entendés? y a veces ellos han hecho anteriormente las cosas y en la vejez ya las pagan con otras exacto dice Marlene Taniagua la tía más hermosa y como nos entretiene Dios la cuida dice Hilda Mesa gracias mi amor que Dios te bendiga a ti también hija Indianápolis presente aquí tía dice Pilar Antonio Siepes María Villalobos gracias tía quisiera verla y tomarme una foto con usted yo soy de Zacotecoluca pero estoy aquí pronto voy a ir ah está aquí está aquí aquí me puedes conocer ahí ando yo para arriba y para abajo la tía María no se está quieta pero siempre con siempre con la mascarilla hay que tener mucha precaución bueno muchísimas gracias en particular por conectarse aquí siempre estar presente vamos a mañana o el sábado vamos a compartir la receta a compartir la receta de las empanadas que le quedaron deliciosas porque yo me gusta complacer a todos mis sobrinos mis sobrinas que quieren hacerles a sus esposos pero ya el sábado les ponemos la receta a más tardar paso por paso gracias